Estará presente nuestra ciudad de Pueblo Nuevo. Para ustedes, gracias Municipalidad de Pueblo Nuevo, empezamos el homenaje al Día de las Madres con un fuerte aplauso. Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele. Vamos ahí, ahí está, qué bonito. Ay, 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 le pasó corriente. Ay, 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 miren la B, miren la B. Ay, 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 opa, toma, toma, dale. Ay, 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 me electrocuto. Ajá, ay, ay, ay. La siguiente. Vamos mamita, vamos mamita, mueve poquito, mueve poquito, mueve poquito. Ay, 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 ay. Así baila la señora cuando prepara arroz con pato. Ay, no más mi amor. Vamos morena, esta mamá sí baila como los dioses, yo le visco. Miren la B, ajá, eso es, muevete mamita. Abajito, ajá, así, despacito, qué bonito. Ay, 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 así como bailas también cocinaras, qué lindo sería. La siguiente mamita. Sigue, muevete mamita. Ay, sonríe, un clóxax, ay, para las cámaras. La siguiente mamita, la más alegre. Ay, a bailar, muevase mamita. Ay, ay, sanguchera. Aplausos por favor para la mamita. Ya ves, bailó un ratito. Aplausos para la mamita. Ya ves, qué lindo son. Aplausos por favor. Muchas gracias, Marcimex. Este es con mucho cariño de parte del show del gran. A comer también arroz con pato. Señores, recibamos con el aplauso a nuestra alcaldesa Mariela Ormeño de Peña. ¡No les hagan aplausos!